Se viene Banfield con Arbiti a la cabeza. Aquí, señores, está el conjunto de Fassioni. Aparece Banfield, señores, en el campo de juego. Y aquí está el matador, el equipo de Caruso. Aquí está Tigre. Estos son los 11 de Banfield, señores. Sí, señor, Boloña en el arco. Línea de 4, defensiva Toledo, Dos Santos, Víctor López, Bustamante. Otra línea de 4, pero de mediocampistas. Quintero, Rosada, Erbiti, Carrusca. Y los atacantes son García y Ramírez. El director técnico es Julio Falcioni. Y el preparador físico, Gustavo Otero. Y ahora los 11 titulares de Ricardo Caruso Lombardi. Los 11 de Tigre. Ahí vamos con Ardente en el arco. Línea de 4, Galmarini. Echeverría, Pérez, Trombeta, Ribair, Rodríguez, Castaño, Martínez, Leone. La línea de 4, mediocampistas. Y en ataque, Alto Belli. Estraco Alursi. Dirige Ricardo Caruso Lombardi. Prepara físicamente, Ariel Pertigaray. Pistazo de aval, señores. Se hacen el encuentro. Panfiel y Tigre aquí en el sur. Y en el fútbol para todos. Sale Bolonia. Vino a buscar Ramírez. Gana Tito. Quintero que la punteaba la pelota para Carrusca. Le pegaba el chelo Carrusca. A las manos de Ardente. Centro de Ribair. Arriba la pelota para Martínez. Se va por arriba del travesario. Lo tuvo Román. Se fue cerquita esa. Aquí está Marcelo. Enganchó frente a Ramiro Leone. Gana Quintero. Se virvan. Fielmente al centro. Quintero levantando ahora para que venga el chelo. De cabeza arriba. Ir. Le queda por aquí a Carrusca. La tiene el chelo Carrusca. Mete al centro. Era para Ramírez. Saca la pelota a Trombeta. El taco fue de Arbiti. Quintero para Arbiti. Aquí está Walter Arbiti. Mete al centro. Corzunda buscando el segundo palo. Carrusca llega. Llega Carrusca. Sí, la mete otra vez, pero se le va. Se queda de arco y es para Tigre. Ramírez para Arbiti. Llega primero Carrusca. Abre Arbiti. Muy bien para el chelo. Le levantó la pelota para García. Que gana de cabeza. La deja ir ardente. Ahí saque. Ahí saque. Y es para Tigre. Román para Leone. Se va Estracualursi. Va Román. Pone fuerte. Por aquí Rosada. El rebote le queda Estracualursi. Que gana. Se viene Estracualursi. Si la puntea es buena para Ribahir. Sigue Estracualursi. A ver qué hace Estracualursi. Mete al centro para el Tobel. Y sigue primero Bologna. Aquí está Galmarini. Mete al centro Galmarini. Le pega el arco. Buscó el primer palo. Viene abajo. Atento. Estaba Bologna. Mete en el centro. Arriba la pelota. Es para Castaño. Lo tomaba de la camiseta. Pero igual cabeceo Castaño. Se va a Serquita. Se fue a Serquita esa. Martínez. Román. Martínez. Leone que va. Se viene Leone. Y le pega. Se va lejos. Arbiti para meter al centro. Dos Santos. Viene a buscar. También está Tito Ramírez. Quiere Víctor López. García cerca del punto penal. Se están matando en el área. Se empucan todos. Mete al centro Arbiti. Arriba la pelota para Ramírez. Ganaba de cabeza Ramírez. Arbiti para pegarle. Más allá le dice. Más allá. No sé a quién. Arbiti. Mete al centro Arbiti. Y Ardente que le pifiaba. Ardente le pifiaba. No llegó López. Dice que no a Val. No la tocó. Y la gente que protesta. Pero a Val dice no. Ardente no lo tocó. Le pifió. Y no la toca. Lo hace en dos tiempos Arbiti. Sí. Y no la toca el arquero. Hay una reacción instantánea de todos los compañeros que dicen que no. ¿Ves? A ver. Para meterla. Pustamante. El Chelo se acerca. El Chelo es carrusca. Toca la pelota a Tito. Se viene Arbiti. Se viene Arbiti. La tiene Arbiti. Le pega el arco. Se fue esa arquita esa. Toledo con el pelotazo. Ramírez que no llega. Gana Galmarini. Le queda a Tito. Ramírez que la pega. Y la toma sin problemas ardentes. Le entró a Mordidas Ramírez. Arcelo con la pelota. Juega para Rosada. Cambia el bombón. Este es carrusca. Pegale. Carrusca. No se anima para pegarle. Toca atrás ahora para Pustamante. Va el Chelo. Gana Bustamante. Intentará meter al centro. Este es Bustamante con el centro. Saca Pérez. Le queda Rosada. De aire. Y saltando. Le pega el bombón. La pelota se fue lejos. Tocan la pelota por Arviti. Pelotazo de Arviti para cambiarla. Se viene Carrusca. Se viene Carrusca. La tiene el Chelo Carrusca. Levanta la mano. Tito. Mete en el centro para Ramírez. De cabeza. Echevarría. Vino a Bucada. Ramírez empujó. Falta, falta. Empujó Quinteros. Empujó Quinteros en la línea. Vamos a verla. Aquí está. Cabecea hacia arriba el defensor. Empuja antes. Arviti para pegarle. Los Santos por el segundo palo. Rosada espera. Está Víctor López. También Tito Ramírez. Arviti que mete el centro. De cabeza López. Era Bustamante el que ganaba. Ahí se ha quedado. Bien por el Chelo. Bien por García ahora. A pelotas de Carrusca. A ver qué hace el zurdo. Toca atrás para Bustamante. Solito Arviti por el medio. Solito Arviti por el medio. Insiste Bustamante tocando para Ramírez. Le gana Pérez sin falta. Está muy bien el refer. ¿Qué pasó? Algo le dijo. Amarilla a Ramírez por simulado. Y lo amonestó. Ramírez por la protesta. Ah, por la protesta. Por así no lo puede creer. Le va de atrás. Acá lo vemos. A ver Arviti para levantar. Arviti con el centro abriéndola. Víctor López que no puede. Llega Ramírez otra vez para Arviti. Aquí está Arviti. Mete el centro. La pelota pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mano. ¿Qué pasó? Le metió el puño. Amarilla para Antito y se va. Sí, se va. Se va porque había tenido por protestar la vez anterior. Ay, quiero ver a Falcioni. Quiero ver qué dice Falcioni ahora. Nada. ¿Nada? Se lamenta. Y llamó a Zelaya. Expulsado Ramírez. Doble amarilla para él. En esta por meter la mano. En la anterior por una protesta. Se queda con Tim Banfield. Eso a los jugadores le reclamaban tanto al árbitro. Acá lo vemos. Va a venir el centro de Arviti. Mete la mano. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Primerea. Pero mete la mano. No llega con la cabeza. Víctor López con el balón para pegarle. Levanta la mano. Ganó Zelaya. Arriba la pelota para Zelaya. Ganó Zelaya. Queda Quintero. Queda Quintero. Le pegó a Quintero. Ay. Cerquita esa Che. Muy, pero muy cerquita. Rosando el palo. De ardente. Se va esa pelota. Lo tuvo Banfield, señores. Riva ir. Rodríguez con la pelota. Este Riva ir. Por el fuerte Arviti. Aquí está con el balón Zelaya. Toca para Quintero. Aquí está Marcelo Quintero. No puede contra la vista. Le queda Arviti que va a ser la última para él. Bien por Arviti. Bien por Arviti. Pisa Arviti. Falta frente Arviti. Tarjeta Amaricia. Amaricia para Morales. El tercero en Tigre. Ahí va. Ahí la vemos. Van los dos. Por eso parece más fuerte. Y va Morales. Y Trombeta, ¿no? Y Tracolurso. Y Tracolurso. Y Tracolurso. La variante. Segunda modificación. Adentro Sebastián Romero. Afuera Walter Arviti. También había jugado frente a Vélez entre semana. Pelotazo para Telechía. Se viene Telechía. Telechía con el centro. Va Pablo. Va Pablo. La espifia. Pablo. Se rebalaba. Se rebalaba Caballero. Pegan atrás para Román Martínez. La pelota es de Galmarini. Galmarini con el cambio. Arriba para Caballero. Llega Leone. Llega Leone. ¡Gol! De Tigre. El golo hizo. Ramiro. Leone poniendo el partido. Uno para Tigre. Cero para Banfield. A los 37 de la segunda parte. Leone se avivó. Boloña le erró. Y por eso, solamente por eso, por la falla de Boloña, Tigre le está ganando Banfield por 1-0. Ahí viene el pase de Galmarini. Larguísimo. A la espalda del primer central. El arquero la deja. Entra Leone y marca el gol. Un error tremendo de Boloña el arquero. Ahí va. Llega tarde. Se la deja al defensor. No sabe qué hacer. No hace nada, en definitiva. Y Leone sí, mete el gol. Silaya, Quintinos. La pelota es para Silaya. Quintinos que levanta. Un regalo para Ardente. Quedó en 441 minutos. El récord de Boloña invicto. Se viene Gabriel Méndez en Banfield. Se viene Méndez entonces a la cancha para el conjunto de Falcioni. Sigo, última modificación en Banfield. Afuera Toledo. Camiseta número 26. Adentro, Gabriel Méndez. Ex Deportivo Cuenca de Ecuador. Camiseta número 9. Carrusca. Pero todavía falta. Todavía falta. Méndez. Se viene Méndez. La tiene Méndez. Buena de Méndez. Che, buena de Méndez. Se la sacan. Méndez otra vez. Méndez que ponía. Calmarini que la apuntía. Y tiene una esquina. Van todos a buscar. Mano a mano. Meten el centro de Cabeza Pérez para despejar. Le quedó a Gabriel Méndez. Otra vez. Aquí está el zurdo. Méndez. Méndez. Ardente. Le picó antes Ardente. Con el pecho la saca. Tiro de Keisna para Banfield. Entró con todo Méndez. Ahí va a pegar Carrusca. Carrusca para meter el centro. El Chilo que busca el primer palo. ¡Gol! ¡Gol! De Banfield. El Chirona Romero. En última instancia. Pone el empate por el equipo del taladro. Banfield 1. Tigre 1. El Chirona, señores. Acá vemos el córner. La pelota que pica. La levanta el jugador de Banfield. Cabecea Romero. El arquero reacciona tarde. Y le empata el partido. Había metido la pelota hacia adentro Carrusca. Posibilitó el cabezazo de Romero. Y le empató. Con 10. Banfield a Tigre. Primer gol de Chirola. Y se viene el trombeta con la camiseta de Banfield, ¿no? En este torneo, claro. Y si se hubieran animado antes. Juega Morales ahora para Castaño. Se viene para buscar al triunfo Tigre. Se acaba el partido. Abre la pelota para Leone. Autor del gol del conjunto de Victoria. Se viene Leone. Juegan para trombeta. Quiere meter el centro. Va el zurdo. Aquí está trombeta que levanta. Arriba para Caballero. Bologna en los tiempos. Bologna gana por arriba en esta. Quería vender pero no podía. Este es Román. Aquí está Martínez jugando otra vez la pelota para trombeta. Trombeta que engancha. Trombeta que intenta. Pone Romero. Este es trombeta. Dale, metelo. Trombeta. Mete el centro trombeta. A Bologna. Y tiro de esquina para el equipo de Caruso. Una de las últimas para este partido. Aquí está Cachete para meter el centro. Levantó Cachete buscando el segundo palo. Ganó Caballero. Le queda Pérez. Bologna. Se salvó. Trabajaron en el campo de juego esta noche Rodrigo García Luzardi. Y Mario Corre lo comentó. Roberto Perfumo en el fútbol para todos. Uno a uno el partido. Se termina. Viene a buscar Román Martínez. La pelota es de Quinteros. Abriendo ahora para Méndez que me gusta. Se viene Méndez. A ver qué hace Méndez. Méndez que la toca. Carrusco otra vez para Méndez. Méndez que le pega. Sí, la hacías. Picante. Sí, la hacías. Picante Méndez. Tocaste tres y las tres fueron buenas. Se acaba, señores, esta ruina. Este es Méndez. ¿De dónde vino Méndez? ¿De qué hizo Méndez? Deportivo Cuenca, de Ecuador. Señores, final. Final. Aquí en el sur del Gran Buenos Aires. Banfield y Tigre empataron uno a uno. Leones convirtió para el conjunto de victoria. Romero. Para el equipo de Banfield fue expulsado. Tito Ramírez por hizo gran parte de la segunda parte. Banfield jugó con diez. De la segunda parte. La segunda parte. De la segunda parte. Gracias por ver el video.